5 lecciones que aprendí sobre los métodos naturales para combatir la ansiedad. Bienvenidos a nuestro canal. La ansiedad es parte de la vida. Se siente más ansioso cuando usted o un ser querido se enferma, antes de una prueba importante o cuando se enfrenta a una decisión difícil. Los trastornos de ansiedad son más graves que una preocupación temporal y es posible que deban ser tratados con un médico que incluya la terapia o la medicación. Ya sea que esté luchando con los agotamientos ocasionales o esté manejando un trastorno de ansiedad con su médico, estos 5 métodos naturales para la ansiedad que te vamos a mencionar pueden ayudarte a sentirte más tranquilo. Número 1 Empieza a moverte. Cualquier actividad física puede resultar beneficiosa. Una investigación publicada en el Psychiatric Research encontró que el ejercicio en general tiene beneficios a la par con los medicamentos comunes contra la ansiedad, tal vez porque la actividad física aumenta una proteína en el cerebro llamada BDNF que lo ayuda a aprender que algo que inicialmente pensó que era peligroso realmente no lo es. Intente realizar al menos dos horas y media a la semana de ejercicios de intensidad moderada, como caminar a paso ligero. Las escaladas en rocas en particular ayudó a las personas a reducir la ansiedad relacionada con las fobias y a reducir sus puntuaciones de depresión, según una investigación realizada en Alemania. Escalar paredes promueve habilidades útiles para reforzar la salud mental, como confiar en ti mismo y en los demás y estar presente en el momento. Número 2 Escoge la dieta mediterránea Titulares como Deje el azúcar y me curó la ansiedad nos dan vergüenza porque demonizar un alimento es demasiado simplista. Investigadores australianos encontraron que mejorar su dieta en general puede ser una mejor táctica. Después de seguir una dieta de inspiración mediterránea, los participantes del experimento vieron mejorar sus puntuaciones de ansiedad en aproximadamente un 30%. Sí, comieron menos dulces, carbohidratos refinados y alimentos fritos, pero ninguno de estos estaban totalmente prohibidos. Una dieta saludable puede afectar la ansiedad a través de la conexión entre el intestino y el cerebro. Lo que comemos afecta a las bacterias beneficiosas de nuestra microbioma, que a su vez producen sustancias químicas que moderan el estado de ánimo en el cerebro, como la serotonina y el tritofano. Número 3 Duerma más La rumia, un sello distintivo de la ansiedad, puede deberse a un sueño insuficiente. Los investigadores de la Universidad de Bighampton pidieron a las personas propensas a este tipo de pensamiento que miraran imágenes positivas y negativas y siguieran su atención mediante el seguimiento del movimiento de los ojos. También se registraron los hábitos del sueño. Aquellos que obtuvieron menos horas de sueño se enfocaron y tuvieron más dificultades para desconectarse de las imágenes negativas. Los cerebros privados de sueño tienen más probabilidades de percibir algo que no es gran cosa como una amenaza. Además, las personas cansadas carecen de los recursos mentales necesarios para romper con los pensamientos negativos. La mayoría de los adultos necesitan entre 7 y 9 horas para dormir cada noche. Y sí, desafortunadamente la ansiedad puede mantenerlos despiertos por la noche. Trate de hacer todo lo posible por ayudarse a dormir más, como apagar sus dispositivos electrónicos más temprano, por ejemplo. 4 Pase tiempo en la naturaleza Estar en la naturaleza puede ayudar a reducir la ansiedad y el estrés. Una revisión de 14 estudios, publicado en Frontier in Psychology, encontró que entre 10 y 15 minutos sentados o caminando en espacios naturales ayudaron a mejorar el estado de ánimo, la concentración y los marcadores fisiológicos como la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Pasar aún más tiempo al aire libre ofrecía los beneficios, pero tendrían a estabilizarse después de 50 minutos. Agregue algo de actividad, como caminar, para ayudar a reducir la ansiedad. Un segundo estudio realizado en el Centro Europeo para el Medio Ambiente y la Salud Humana, se propuso descubrir cuánto tiempo necesitamos pasar en la naturaleza para cosechar realmente los impulsos de salud física y mental. Su investigación encontró que pasar 120 minutos o 2 horas por semana en la naturaleza está asociado con niveles significativos de mejora de la salud y bienestar positivo. 5. Aumenta tu magnesio. Las espinacas, anacardos y frijoles negros. Piense en estas potencias de magnesio como sus nuevos alimentos reconfortantes. Los investigadores de la Universidad de Vermont encontraron que tomar un suplemento de cloruro de magnesio de 500 miligramos redujo las puntuaciones de ansiedad de las personas, según un cuestionario en 4.5 puntos, moviendo a muchos participantes del rango de ansiedad moderada o severa a uno considerado leve. El magnesio desempeña muchas funciones importantes en el cerebro, incluida la regulación de hormonas y neurotransmisores que influyen en nuestro estado de ánimo. Muy bien, hasta aquí esta importante información. No te olvides de suscribirte y compartir. También visita nuestra página web. Gracias por tu atención y nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!